Antes que sucedan las cosas es donde encontramos las causas y cuando las cosas suceden encontramos las consecuencias La causa de la lluvia es la condensación y cuando llueve mucho probable inundación La causa de mi enfado es una discusión y si me enfado mucho no presto atención Antes que sucedan las cosas es donde encontramos las causas y cuando las cosas suceden encontramos las consecuencias La causa de mi risa es alguien que contó un chiste muy gracioso y el profe se enfadó La causa del aceite de oliva es la presión de pulpa de aceitunas que a mí me alimentó Antes que sucedan las cosas es donde encontramos las causas y cuando las cosas suceden encontramos las consecuencias ¡Adiós! 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 ¡Adiós!